Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco bien Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te irá bien pero No te quiero como yo te quiero Puede que no te haga falta Na' aparentemente na' Hawaii te vacaciones Y felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii te vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te hace mal Porque el amor no se compra con na' Ah Mútele a todos tus seguidores Dile Que los tiempos de ahora son mejores No creo Que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Te llamó Como uno No hacíamos una yuna Te des desayuno Fumábamos la juca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguna Si me preguntan Ni tengo culpa A veces los problemas A mí no se le juntan No me amas No me interrumpas Si te hice algo Ahora entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúa bien ese papel Baby Pero sé que no eres feliz con na' Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii te vacaciones Y felicitaciones Voliendo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii te vacaciones Mis felicitaciones Voliendo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te hace mal Porque la mano se compra con na' Dana Luna Y Happy Music Súperalo Y aprende a escuchar Solo te está haciendo mal Porque el amor no se compra con na' No se compra con na' No se compra con na' Sólo te hace mal Porque el amor no se compra con na'